Música Ahí viene la primera rocina amigos Música 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 Buenas tardes amigos Música 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 Buenos días amigos Su amigo el chato En un nuevo video Bienvenidos una vez mas a mi canal Y pues antes de empezar amigos Le doy gracias a Dios amigos Por un día mas de vida Por permitirme estar aqui nuevamente en este lugar En la pesca de las carpas amigos Ayer me invitaban Para ir a pescar truchas Pero bueno no tengo mucha suerte Para las truchas A mi me gusta mas la pesca de carpas Y aqui estoy amigos en este lugar Una vez mas Acabe de lanzar mis cañas amigos Miren ya esta jalando la primera Ahí viene amigos Música Amigos Amigos estoy dando la bienvenida Miren La primer carpa amigos 30 segundos Que acababa de lanzar la caña Y ahí viene la primera amigos Música Un nuevo sabor en la masa amigos Ahorita les voy a mostrar Lo que estoy utilizando en la masa Una masa natural Sin ningún sabor Pero estoy utilizando un liquido En lo que viene siendo el maíz Amigos 30 segundos amigos Increible 30 segundos Y empezó a hacer el pique La primer carpa de esta mañana Gracias a Dios amigos Música Carpa pequeñita Bien pelionera Música ahí está mis amigos la primera de esta mañana grande carpa grande amigos una gran carpa mire nomás que chulada híjole como pudieron ver estaba empezando la bienvenida en este vídeo y se miró ese gran pique de la carpa y ahí está amigos tremenda carpa amigos gran carpa miren amigos que bonita carpa grande miren miren la primer carpa de esta mañana amigos una masa natural sin sabor nada solamente un líquido que estoy poniendo en el maíz en lo que viene siendo en el Jairi y ya funcionó amigos miren qué bonita ahí se va mis amigos la primer carpa de esta mañana miren nomás ya se va curada curada de la herida para que no se infecte ahí quedó amigos qué gran carpa gracias a Dios gracias miren amigos jala la caña jala la caña amigos la segunda amigos la segunda de esta mañana pero ahí vienen las canoas a ver si la logro sacar ahí vienen las canoas amigos ahí vienen las canoas amigos a ver si puedo sacar la carpa ah 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 y la cámara que graba, la cámara está grabando la mochila amigos, estaban pasando las canoas, se llevaron mi línea con la carpa, pero parece que viene, ahí viene me voy a tener que ir de este lugar amigos, porque van a estar pasando las canoas solamente espero sacar esta y bueno se llevaron mis líneas, se le llevaron mi línea y bueno, es una locura ponga la cámara ahí, ¿de qué lado? la cámara, ahí de la de perfil ¿sí? la cámara, ahí de la de perfil la cámara, ahí de la de perfil ahí está amigos, amigos ahí está, que gran pelea me dio esta salta, que se la lleva a la linea, se la llevaron las canoas grande este tipo que es grande que grandísima carpa amigos quedaron venían las canoas ya con la carpa atorada enganchada y a una de las personas que van a la canoa le agarró la línea aquí en la cabeza y se fue y se fue tuve que soltar el carrete porque si no me rompe mi caña bueno que gran carpa amigos una locura miente de manera miente de manera ahora si quitan esta caña de aquí ahora levanten las cifras ay ahora tenemos que ir miren amigos miren que gran carpa miren nomas miren una gran pelea que me dio esta carpa y lo que pasó con las canoas se llevó mi línea ahí quedó amigos la segunda y de aquí me voy a tener que ir amigos a otro lugar porque no voy a poder pescar así van a estar practicando aquí las canoas y no puedo estar pescando así ahorita me despido miren amigos con lo de la con eso de las canoas que se llevó mi línea o sea le rompió aquí el labio miren pues la línea claro la línea pero bueno ya le echamos ahí para que la curemos y ahorita la vamos a liberar así le van a poner la página le van para el lago mis amigos ahí quedó gran carpa arrime no Gracias amigos, gracias por estar mirando Amigos, me voy a tener que ir de este lugar Porque como pudieron ver Las canoas, todo es un problema La carpa se lastimó demasiado Aquí su labio Con la misma línea, cuando se llevó la línea Las canoas Así que pues bueno, amigos De todas maneras no se vayan del video Me voy a ir a otro lugar y continuamos ¿Sale? Nos miramos ahorita en unos minutos Bueno amigos Pues ya llegamos aquí al otro lugar Ya llegué aquí al otro lugar Es un lugar al que ya han mirado en mis videos Miren, ahí está el río Y bueno, voy a estar tirando hacia aquel lado Ahorita Voy a tirar hacia aquel lado Voy a preparar este rapidito mis cañas Y como les digo amigos Es una Una masa natural Es una masa natural Amigos No tiene nada de sabor Nada de olor Nada Pero en el high reed En lo que viene siendo el high reed En el maíz Le estoy poniendo de este De este sabor amigos Es del gorda Del go Go corda Ahí está miren Corda Super scope No sé en realidad Que sabor sea Pero está Muy bien este sabor Ya Como pudieron ver Esas dos capturas Que hice en el otro lugar Y pues bueno Me tuve que venir aquí Porque allá Estaban empezando a pasar las canoas Así que pues bueno Esto es lo que estoy utilizando amigos Masa natural Con este sabor En el maíz En el high reed Miren amigos Aquí está Como lo estoy utilizando Es lo mismo La bolita de masa Con el high reed Y todo Y el líquido Se lo estoy aplicando Aquí en lo que viene siendo el maíz Y un poquito Del mismo sabor Aquí en la bolita de masa Es un olor muy agradable Huele como a Como a mantequilla Con cherry O algo así No sé Pero ya funcionó Un mundo de maravilla En el otro lugar Así que vamos a continuar con esto Y esperemos Que tengamos suerte ¿Sale? Amigos Parece que ya Está comiendo una carpa ahí Se está moviendo una caña Vamos a ver Si se arranca A ver si se agarra bien Mirenla Amigos No voy a esperar más A que se suene la alarma O a que pique A que se escuche Porque tal vez no Tal vez la carpa viene hacia mí Hacia donde está la caña Así que ahorita Voy a tener que Engancharla Y asegurarla No voy a esperar más No voy a esperar más No voy a esperar más No, pues, que me atoré conmigo. Miren, amigos. Miren, amigos. La carpa, miren. Nada, no se jaló nada la caña. Bien suavecita. Pequeñita la carpa. Bueno, desconecten el cable para que se pueda mover para acá. Pero por ahí no, está la línea. No, pero sí. Miren, amigos. Ahí está el maíz, miren. Aquí está el maíz, el anzuelo. Miren. Con el sabor que le estoy poniendo en el maíz. Esta carpa hizo el pique suavecito, despacito. No se jaló mucho. La alarma no sonó. Pero tuve que asegurarla al darle jalón. Y miren, como pueden ver, esta carpa está un poquito deformada. Está malita. Miren, amigos. Está un poquito deforme esta carpita. Pequeñita. Pero bueno, gracias a Dios que ya salió, amigos. Una más. Y ahí está. Vamos a echarla al agua. Vamos. Ahí se va para el agua, mis amigos. Una pequeña carpita. Que no se resistió al sabor que le puse. El... Supreme. No recuerdo el nombre, pero bueno. Un sabor muy bueno, muy exquisito. Ahí se va, amigos. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!